Bienvenidos a esta nueva transmisión en Centrico, hoy nos hemos venido a ellas de que no hemos hecho vídeo aquí, transmisión pues hay bastantes cosas nuevas que están sucediendo aquí, así que sean bienvenidos cada uno de los que se van a ir conectando y así como también los que van a ver la transmisión en diferido. Bienvenido a Manuel Escobar. Ahora lo vamos a poner un poco al corriente de lo que está sucediendo aquí en este sector porque son varias, bueno, son dos situaciones las que se están llevando a cabo aquí en el Centro Histórico, solo vamos a verificar cómo está la transmisión. Me dicen por favor si se escucha bien y si se está viendo bien. Exactamente en frente de la biblioteca, como pueden ver ahí está la biblioteca. Bien, van a disculpar que se me fue un poquito la conexión. Estamos terminando, fíjense que hoy amanecimos aquí día sábado con un clima bastante, bastante rico. Bueno, a partir del jueves iba a iniciar un frente frío, pero no fue sino que hasta el día de hoy que amaneció el clima bastante, bastante rico. Sí, Leonor, gracias, eso estaba viendo. Pero ya ahorita es que el problema es que se me olvida a veces desactivar el wifi y como aquí hay wifi, entonces el teléfono me desactiva los datos y se conecta al wifi. Y cuando se ve borroso es por eso, entonces la vez pasada eso me sucedió, por eso se cortaba la transmisión, pero hoy ya le agarramos la maña, así que me tuve que salir un ratito de la transmisión para poder desactivar el wifi. Creo que hoy sí ya se está viendo un poco mejor. Vale, entonces vamos a entrar ya en detalle. Sean bienvenidos a los que se están conectando. Quiero mostrarles un poquito a detalle lo que está sucediendo. Miren que el viento me mueve hasta el estabilizador, gente. Muchas gracias a los que constantemente apoyan nuestro contenido. Esta es la cuadra, la cuadra que está enfrente de la DINAES. Yo en sí, en sí, en sí, en sí, no sé con exactitud, pero más o menos escuché ahí por ahí un trabajador que le estaba diciendo a otra persona que creo que ya iniciaron con la parte ya aquí de lleno con los trabajos que se están haciendo similar en la calle Rubén Darío. Si no me equivoco, esto es parte de lo que les he venido mostrando en los videos anteriores. Vamos a tratar de rodear un poquito por aquí, buscando un poquito de luz. Permítame, vamos a tratar de meternos un poquito aquí. Vaya, esto creo que es parte de lo del circuito o del, ¿cómo le llamamos? Se me olvida. Como está denominado este proyecto, es el circuito del corredor urbano, correcto, del corredor urbano. Entonces, porque fíjense que según el render, según el render, muchas de las calles del centro de San Salvador ya no van a ser asfaltadas, sino que les van a dar un toque así como un toque como tipo de pueblo. No sé cómo explicarles porque como no sé mucho de construcción, pero yo creo que van a poner del tipo de piedrita que se ve o que han puesto en las intersecciones, tanto del Palacio Nacional como las intersecciones que les he venido mostrando allá en la Avenida España y la Primera Calle Poniente. Entonces, creo que todo esto es parte del proceso de la segunda fase del corredor urbano. Lo único que a mí sí me extraña bastante es que por lo menos allá en la Rubén Darío sí han levantado, han levantado, bueno, de una levantaron todo el asfaltado. Aquí, pues solo van haciendo pequeños, pequeñas canalizaciones. Entonces, la información que yo le estoy dando, pues es información que está en desarrollo. Entonces, para generalizar, lo más seguro es que esta cuadra ya está entrando dentro de lo que va a ser el corredor urbano y por eso es que ya se están haciendo las modificaciones. Si no es eso, pues vamos a investigar mañana domingo porque lastimosamente ya vine tarde. Finalmente, cuando yo me di cuenta, pues no habían trabajadores, pues solamente andaba uno por ahí. Entonces, espero el día de mañana domingo, pues vamos a tratar de venir a investigar un poquito más y a ver qué en sí se va a tratar todo esto que están haciendo en esta cuadra. Sean bienvenidos cada uno de los que se han conectado a esta transmisión. Están sabadito casi ya tarde-noche. Pues no sé, yo creo que sí, los masquiliswa ya, creo que ya en ese proceso están. Gracias a los que se van conectando. Pero no solamente eso es lo que les quería mostrar. Miren, vamos a irnos a una calle que voy a ver si puedo entrar por ese sector porque ese sector todavía es parte. Sí, correcto. Ajá, entonces yo creo que por eso es que ya se están empezando en este sector los trabajos o ya se ampliaron más con estos trabajos de todo lo que se va a hacer. Entonces, el proyecto en general, en general son varias modificaciones las que se van a hacer aquí en este sector de San Salvador. O sea, partiendo las calles que rodean la Plaza Libertad, estas calles que rodean esta Plaza La Barrio, La Morazán y todavía muchos más arriba. Entonces, así que no se desespere porque todos estos proyectos de remodelación ahorita todavía van empezando con la segunda fase. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todos estos cambios que se van a ir dando. Entonces, pasando a otro tema, como les decía, como les decía, pues vamos a encaminarnos hacia ese lugar. Otro lugar también que ya también empezaron a hacer como tipo canalizaciones es este sector de aquí. Está viendo de frente la Vinaes, está en el costado derecho, digámoslo así, si lo vemos desde Cabal poniéndonos en frente a la entrada de la Vinaes. También aquí en este sector ya empezaron de lleno a hacer también las canalizaciones. Digo yo que canalizaciones porque se han enfocado prácticamente Cabal en toda la orilla. porque uno que ha venido a grabar por bastante tiempo ya va conociendo un poco si en realidad van a levantar todo el asfalto o es otro tipo de procedimiento que están haciendo en las calles. Y aquí pues quizás no van a levantar todo el asfalto o no sé. Pero como les digo, de todo eso pues lo vamos a estar siempre pues pendientes para traerles mayor información. Pues fíjate, Manuel, que hasta donde se sabe, sí. Como que van a ser, van a ser una especie de hoteles. Todavía no se sabe. Hay mucha información que todavía no se publica al 100% con referente de algunos, algunas cosas que se están remodelando aquí en el centro histórico. Vaya, miren, estamos cabalito, cabalito, estamos atrás de la Vinaes. Estamos atrás de la Vinaes, exactamente sobre la calle de la Amargura. Ayer pues nos dimos cuenta que pues ya se va a iniciar un proceso de reordenamiento en lo que se refiere a esta cuadra que es la cuadra de la avenida Cuscaplan y también toda la octava, que es la que está llegando al semáforo. Vamos a tratar de encaminarnos por ese lugar, aunque está bastante difícil porque como ustedes están viendo, el tráfico es bastante intenso y pues cabal, prácticamente hay poco espacio que solo para que el peatón medio camine y para el vehículo. Sí, vamos a entrar a una de las cuadras que todavía no han sido removidos los vendedores. Nos vamos a cruzar aquí en este sector. Voy a tratar de hablar lo menos posible porque ustedes saben que a veces es bastante complicado hablar en todos estos sectores, sobre todo pues como ustedes saben, con los vendedores es bastante complicado. Estas son imágenes exclusivas, gente. Nadie las ha sacado todavía y dijimos pues vamos a venirnos a ver cómo está el ambiente aquí. Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden observar allá en la parte de atrás pues ya prácticamente ya quitaron pues la gran mayoría de los locales que estaban construidos con estructura metálica. Allá al fondo, ahí al fondo pues ya empezaron a desmontar toda esa estructura. Entonces, el tema aquí es que la misión hoy para este fin de semana es que todo lo que ustedes están viendo de comercio aquí en esta calle va a ser completamente removido. Entonces, se espera que para el día de mañana por la tarde toda esta cuadra ya esté totalmente limpia del comercio informal. Todo esto es lo que ya... Dale, dale, papá. Dale, dale, dale. Bien, entonces todo lo que ustedes vieron es lo que han removido aquí en este sector pues también ya removieron casi pues todo lo que son los locales que estaban aquí cubriendo parte de la acera. Todo esto que ustedes están viendo aquí enfrente en pantalla va a ser totalmente removido. Como les digo, la misión es que en 72 horas pues todo esto tiene que ser completamente retirado. O sea, los vendedores tienen que moverse de toda esta cuadra, tanto del lado izquierdo como de este lado donde vamos enfocando. Pero prácticamente pues se ha visto más movimiento aquí en este sector, en este sector derecho de esta calle que es la continuación de la avenida Cuscatlán viniendo del Palacio Nacional. Entonces, para que ustedes vean cómo es difícil transitar en estas calles, yo ya les he traído videos donde hago recorrido en estas calles de cómo se mantiene pues en las horas pico. Y así hoy día sábado tendría que estar un poco más solo, pero está bastante, bastante topado. Entonces, todo lo que ustedes ven desde allá, esta ya es la octava calle oriente hasta donde termina la octava que es cabal al costado del mercado central donde está la nueva plaza. Todo esto está en proceso de reordenamiento partiendo desde hoy en la mañana. Así que ya a partir de mañana, pues ya en la tarde, todo esto ya va a estar completamente removido. Todo esto ya lo están empezando a remover. Entonces, toda esta calle que es la octava calle, todo el comercio que usted ve aquí en toda esta calle va a desaparecer. Entonces, va a quedar totalmente limpio por órdenes de la alcaldía. O sea, estamos hablando, es el proceso, el proceso que se ha hecho pues desde el año pasado. Ustedes ya saben que es el proceso, es el proceso de reordenamiento que muchos pensaron que ya no se iba a seguir pero sí, señores, ya comenzó nuevamente y ahora ha iniciado pues en estas dos calles, que es la octava calle y la avenida Cuscatlán. Todo esto ya lo están desmontando, son locales que han estado aquí por, habían estado pues por muchos, muchos años, décadas, por decirlo así. Todo esto pues ya se está yendo, ya en las próximas horas, todo esto va a quedar completamente liberado. Entonces, todas estas calles van a quedar completamente liberadas del comercio informal. Aquí, pues los dueños ya, los dueños de los locales pues ya están empezando a desmontar. Y si ustedes pueden observar, esta calle ahorita ha quedado prácticamente sola del tránsito vehicular, pero en el día pues aquí es totalmente, totalmente imposible poder transitar en este lugar. Toda la octava partiendo desde, para que usted me entienda, desde casi desde allá, desde donde está el castillo de la policía, hasta llegar al costado del mercado central, hasta allí se va a limpiar, aunque lo más fuerte es aquí, todo este sector. Sí, por ahí está, está más abajo, por allá, por allá, por allá está, después del ex Cineapolo, está el castillo de la PNC. Pero me enfoco en este lugar porque en toda esta cuadra, más que todo, es donde ha salido, pues, ha ido, fue creciendo todo el comercio informal aquí en la calle. Y es donde, pues, se han, se han, se han más que todo enfocado para, pues, para removerlo. Ustedes se fijan, pues, ahí están ellos. Ya prácticamente, ya están removiendo totalmente, ya están removiendo sus locales que tenían, pues, con estructura metálica. Bienvenido, Bipajo. Sí, es que es increíble, así ha habido muchas personas que, cuando yo les he mostrado, me han dicho que qué increíble, cómo, cómo se ve diferente, pero diferente porque está todo completamente topado del comercio informal. Ahora, pues, vean, ya las están, pues, removiendo. Bueno, ya el día de mañana se espera que en estos sectores ya no, ya no va a haber, pues, nada, nada de este comercio. Así como liberaron la cuarta calle, la cuarta calle, el sector o la cuadra donde está, pues, la vinaya. De la misma manera, todo esto va a ser completamente limpio. Sería buena idea, Manuel. Yo creo que, acuérdate que ahorita, como está enfocado en todo esto de los reordenamientos, reconstrucciones, pero me imagino que cuando ya esté al 100% terminado todo esto, pues, pensaría yo que ya se tienen que enfocar en estructurar mejor todo lo que es la temática turística, para atraer turistas y así también para darle facilidad a todos los que hacen turismo aquí del Salvador Nacional. Entonces, todo esto, todo esto que ustedes ven de la octava, porque esta es la octava, todo esto, todos ellos se van a ir completamente. Ya están desmontando todos sus locales. Me imagino que hoy en la noche van a trabajar de lleno para que el día de mañana sea poco lo que les queda. Y lo hicieron, le estaba, estaba platicando con un agente del CAN hace un rato y me estaba diciendo que buscaron hacer los fines de semana porque de hoy para mañana, pues, cae domingo. Entonces, y domingo generalmente aquí pasa bastante solo, hablando del tráfico vehicular. Porque de, de, así de flujo de gente, pues, siempre se mantiene bastante lleno. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo y comenzó, pues, partiendo de hoy. Hoy por la mañana, hoy sábado por la mañana, se comenzaron todos estos trabajos de desinstalación de todos estos locales que habían estado por muchos años. Creo que han sido más de 20 años que ha estado toda esta calle, pues, utilizada. Va a quedar bastante bonito. Recordemos que después de todo esto, pues, falta también, pues, la reconstrucción de las calles porque si ustedes se fijen, miren cómo se ve en la calle, un montón de camas naces con el reflejo de, de la luz del camión que viene ahí. Miren cómo se ve. Estas calles no han sido reparadas por mucho tiempo y debido al mismo motivo porque estando tanto local, ocupando parte de la calle, es imposible recarpetear una calle. Por lo mismo, porque se incomodan o, pues, no se puede, la verdad. Para mí es bastante imposible. Ahí están ya, quitando los pequeños locales. Lastimosamente, esto es así, gente. No es que uno, como ser humano, pues, no hacemos tampoco leña del árbol caído, ¿verdad? Pero, lastimosamente, las leyes se tienen que cumplir como tal. Y, pues, todo el que construyó en la calle, pues, tuvo que haber pensado antes de meterle billetes a esos locales porque, créanme que, sí, yo entiendo, duele. Si nos ponemos del lado humano, pues, duele, duele bastante estar desarmando tu propio local. Pero, lastimosamente, pues, se sabía que estaban en un lugar donde no era, no era, pues, no era, como les dije, era, no estaba permitido tener ventas. Bienvenidos sean a los que recientemente se han ido conectando. Lo voy a poner un poco en contexto. O sea, la temática es que, a partir de ahora en la mañana, se inició con un proceso de reordenamiento o recuperación nuevamente del centro de San Salvador. Y se ha iniciado con la cuadra que quedaba de la avenida Cuscatlán. Bueno, no la cuadra, porque creo que van a seguir hasta el paso de desnivel. Y toda esta calle, que es la octava, que se dirige o termina hacia un costado del mercado central. Estamos hablando por allá. Eso para más o menos ubicarlo. Ya, pues, el día de mañana voy a ver si les hago un videíto o en el día, pues, vamos a venir tempranito a hacer otro en vivo. Así que, espero que ustedes estén pendientes porque hoy lo vamos a transmitir completamente en vivo el proceso de este reordenamiento. Claro, tienen que entender eso, que las calles, pues, no son para que haya comercio informal. Para eso hay espacio debidamente permisible para que, pues, se puedan mantener ellos con su comercio. Vamos a caminar un poquito más acá para ver si se ha seguido, pues, con todo este movimiento. Recordemos que esto se ha iniciado ahora. Todavía, todavía falta que se empiecen a mover así de lleno. Porque algunos han empezado ahora en la noche, al mediodía que yo pasé por aquí, empezaban como dos o tres a quitar. Y hoy estoy viendo que sí, ya están, pues, ya hay varios, ya hay varios que ya prácticamente sus locales ya están completamente desmontados. Desmontados. Porque al mediodía que yo pasé por aquí, esta cuadra todavía, todavía no había nada desmontado. Vaya, observen, ya volvió otra vez el tráfico vehicular en esta cuadra. Mire cómo se ponía aquí el tráfico. O sea, era imposible poder transitar a pie aquí en este sector. O se podía, pero arriesgándose a que uno fuera golpeado por uno de estos vehículos. Hasta dónde se sabe, les han dado 72 horas, que partió creo que desde ayer en la noche. Pero en sí, la gran mayoría comenzaron desde ahora. Entonces, me imagino que hoy se les vence el plazo, hoy por la madrugada o mañana, no sé. Pero lo que sí, ya es seguro que tipo mañana en la tarde o lunes en la mañana, todo esto va a amanecer completamente limpio. Sí, cabal, exacto. Mi pajo, fíjense que, bueno, si ustedes vieron o los que son nuevos y no lograron ver la serie de videos, cuando fue todo el reordenamiento en las calles de allá de la iglesia del Calvario, por el Sagrado Corazón, cuando anduvimos, nosotros anduvimos en medio cabal, cuando estaban desmontando todo. Y miren que se veía una suciedad, ahí están los videos, si usted no lo ha visto, pues puede irse un poco más atrás, que ahí está una recopilación, una serie de videos que han quedado para la historia. Aquí, pues por fin se ha logrado hacer todo este reordenamiento después de muchos años. Aquí también ya, pues ya empezaron a quitar, pero aquí solo hay como dos o tres locales, eran lo que había. Más que todo estoy fijándome que lo más fuerte está ahorita aquí, en estas, en estas, son tres cuadras en donde estuvo el comercio informal de lleno. Aquí, pues que se habían tomado las calles así de lleno, de lleno. Pero vamos a ver si seguimos caminando un poquito más arriba. De aquí para arriba prácticamente se puede decir que casi que no hay. Vaya, aquí en este sector también, aquí habían, habían tres, cuatro locales, era lo que había aquí. No sé si se logra ver, quiero ver si puedo poner el flash. Ahí está. Vaya, miren, todo esto aquí, habían locales, ya los quitaron. Voy a ver si en el día que vengamos a hacer el en vivo van a poder ver mejor, pero quiero que observen todo esto. Era, gente, era puro suelo azulejo. Gracias, papá. Gracias por dejarme ese gran like. Vayan dejando ese like, que eso nos ayuda a que YouTube, pues, nos recomiende nuestros videos. Esta es la otra parte de la primera, quiero ver, quiero ver, quiero ubicarme. Sí, la primera avenida sur que viene para que usted se logre ubicar. Esta viene desde el costado del Palacio Nacional y el Sagrado Corazón. Se me olvidó traer, traer una luz, no pensé que me fuera a agarrar tanto la noche. Entonces, así está, vaya, miren, aquí ya se fueron estos cuatro locales, prácticamente ya se fueron. Vamos a seguir avanzando porque ya vimos que todo esto sigue, gente. Más que todo lo que se había ocupado del comercio informal había sido aquí en este lado, que es a mi izquierda. Porque a mi derecha sí habían puesto, pero eran, eran como tipo mesitas, así que eran fácil de mover. Pero en sí, los locales que habían estado, pues, por muchos años aquí ya fundamentados, por decirlo así. Esos se están yendo, miren, observe este local, miren, el suelo bien bonito con piso azulejo. O como le llaman piso cerámico. Imagínense cómo, cómo, pues, habían puesto cada uno de estos locales, estas personas de aquí, que se habían tomado toda esta calle. Siempre, siempre, siempre hay suciedad porque esta gente no cuida, no cuida, miren toda la basura que han sacado. Y eso lo han sacado, pues, para que los encargados de desechos sólidos, pues, hagan todo su trabajo. Todo esto es parte de lo que ya, ya se está yendo. Miren que ya empezaron de lleno, porque como les digo, al mediodía que yo vine, todo eso todavía no se había, no había movimiento. O sea que prácticamente son tres, tres calles las que están removiendo, entre ellas una avenida, entre ellas, perdón, dos avenidas y una calle. Todo esto ya lo están disminuyendo, señor. Así que para tipo lunes, amanecemos ya con estas calles totalmente, totalmente recuperadas. Ya, ya se están yendo, como les decía, pues, hasta donde se sabe, solo les han dado 72 horas para que, para que, pues, muevan todo lo que tienen aquí, en estas calles. Pues, miren, según la experiencia de las recuperaciones de las calles anteriores, muchos de los vendedores se habían ido a otras calles que no habían sido desordenadas. Por lo menos, esta fue una de las avenidas que, después del reordenamiento de aquí del Calvario, se vio más llena de vendedores. Así, vendedores que habían tirado sus canastitos adelante de estos locales. O sea, que habían reducido más el paso peatonal y vehicular por toda esta zona. Y así, así, y los removieron de algunas calles y se fueron a poner a otras calles donde todavía no había llegado el reordenamiento. Todo esto está sucediendo hoy sábado por la noche y me imagino que en la madrugada, pues, van a seguir con todo esto hasta, pues, ya el día de mañana ya va a estar prácticamente bastante, bastante ya, pues, limpio todo este sector. Vamos a venirnos desde bien temprano, gente, así que espero que ustedes estén pendientes porque nosotros aquí en Típico Blog, sí, tratamos de seguir bastante, bastante la secuencia de todo este movimiento. Sí, pero recuerden que esas calles así, pues, ya con todo este desorden, pues, ya se van reduciendo a más calles recuperadas. Entonces, va a haber un momento que ellos ya no van a tener dónde irse a poner. Claro que también el gobierno está tratando la manera de reconstruir, construirles, pues, nuevos mercados para poderlos ir ubicando. Y eso que, sin contar, miren, gente, porque aquí hay que hablar claro y hay que hablar lo que es. Muchos de, muchas de estas personas que tienen sus ventas en la calle, tienen sus locales dentro de los mercados. Entonces, tienen afuera y tienen adentro. Entonces, a algunos prácticamente ya no les afecta. Entonces, vamos a poner aquí para que se puedan ubicar. Vean, allá está. Allá está la iglesia El Calvario. Este es el Sagrado Corazón. Y esto, hasta aquí, fue donde se hizo la recuperación el año pasado. Entonces, ahorita ya se está siguiendo la secuencia por toda la primera avenida, ya entrando al lado sur. Y esta es la última, la última cuadra que les dije que el año pasado la habían también recuperado. Que cuando venimos a grabar, gente, miren, yo trato de venir justo cuando están o acaban de terminar de desarmar todo. Y encontramos una suciedad exagerada, gente. Una suciedad, pero exageradísima. Para poner en contexto un poco a los que recién se van conectando, ahorita ya se entró, ya pues la alcaldía ya decretó, por decirlo así, una nueva fase ya de recuperación de las calles y avenidas que el año pasado se recuperaron, pero que habían quedado algunas cuadras todavía sin recuperar. Entonces ya, pues, a partir de ayer en la noche, se les dio 72 horas para que remuevan sus locales, o lo más que puedan, sus cosas, sus pertenencias de valor, para que puedan dejar la vía libre, la calle libre. Más que todo de la segunda, perdón, de la primera avenida sur, que es esta, que ya se había iniciado el proceso el año pasado. La primera avenida sur, que es esta, y la calle que, bueno, la hemos venido mostrando desde hace ratito que iniciamos el en vivo. La octava calle oriente y poniente que finaliza en un costado del Mercado Central, o más bien dicho, en el edificio 10 del Mercado Central. Y la parte, la cuadra que faltaba de la avenida Cuscatlán, que no había sido recuperada. Así que todo esto es lo que se está haciendo aquí en estas calles. Ya cerraron, pues, esta calle en su totalidad para que ya no pase ningún vehículo. Más que solo, ahorita han dejado peatones, pero va a haber un momento, gente, que ya no van a permitir que nadie ingrese por motivos de seguridad. Porque, como ustedes pueden observar, yo aquí ando pendiente de que no vaya, que no vaya a salir volando ningún hierro, ningún pedazo de lámina, ni nadie, que no me vaya a caer, porque ellos están desarmando. Pero, como a la misma vez van tirando, entonces, es bien complicado, es bien complicado andar por todos estos sectores. Entonces, llega un momento que los del CAN mejor cierran las calles para evitar, para evitar que pase gente así, gente civil, que no pertenece, que no es dueña de ninguno de estos locales, para que no haya ningún accidente. Así que, prácticamente, estas imágenes que yo les estoy mostrando son la primicia de todo esto que se ha venido, que es el reordenamiento de unas cuadras más de aquí, del centro de San Salvador, que ha entrado en modo de recuperación. Vamos a seguir la secuencia de todo este proceso, el día de mañana nos venimos 10 de temprano. Vamos a regresar por este lado. Vamos a regresar por aquí, pues, para que vean los que se van conectando todo lo que está sucediendo en estas calles de aquí, de aquí, de aquí de atrás, de la Vinaes, exactamente sobre la octava. Tienen una noche larga todos ellos, porque desmontar todo eso es bastante difícil. Quizá lo están remodelando. Sí, estaba bien exagerado. Que le vaya bien, bendiciones. Esto es lo que está sucediendo, pues, la nueva noticia que se nos ha venido después de estar tres meses, pues, bastante calmadones. Pues, aquí, pues, ya en las próximas horas ya se van a ver todas esas cuadras totalmente recuperadas. Según se dice que antes de todo esto, pues, han pasado tanto los vendedores como la alcaldía, según, según lo que yo escuché, y pueda ser verdad, pueda ser mentira, pero yo se lo voy a transmitir. Según se dice que todos ellos, pues, ya habían llegado a un mutuo acuerdo, tanto la alcaldía con los vendedores, para iniciar todo este proceso. De desalojo o de recuperación, porque prácticamente es recuperar estas calles que nunca han sido aptas para que se mantengan con comercio informal. Ahí empezamos, ahí empezamos, pero ya nos vamos a ir acercando a ese lugar. Solo les quiero terminar de mostrar aquí cómo va el proceso. Ya hicimos el recorrido, pero, este, pero para los que se van conectando no está de más. Yo no tengo ningún problema en andar caminando aquí en este sector, ya que esto es lo que nos gusta a nosotros, pues, estarles mostrando. Y sobre todo, hoy mucho mejor en vivo y en directo, pues, para que ustedes sean, estén, pues, sean testigos en vivo de todo lo que está sucediendo. Sí, Trujillo, es que como están, están quitando todos los locales, los están, están desarmando porque, este, están limpiando estas calles y las aceras y las aceras que por más de 30 años habían sido ocupadas por el comercio informal. Entonces, ahí los mismos comerciantes ya están desarmando sus pequeños locales que habían tenido en todo este sector. Recuerden que son calles y aceras, entonces, por ende, pues, las calles y las aceras solamente son aptas. Solamente son aptas para el tráfico vehicular y, pues, las aceras para los peatones. Ni yo me había fijado que había Don Pollo. Hasta hoy están descubriéndose. Miren que hay bastantes locales que ya se están descubriendo y hay bastante comercio formal que hoy sí ya, pues, me imagino que los dueños hoy sí, pues, van a saltar de alegría que hoy ya se van a poder ver sus locales. Sí, es que se refería a esta cuadra, a esta cuadra. Es que fíjense que el Don Pollo es raro que se vea bien metido aquí en estos sectores del mercado. Sí, con referente a los negocios formales, hasta donde yo me he informado, están cerrando a los que, pues, habían evadido el impuesto. Y eso también cubre, pues, hasta los chinos se están yendo en la cuenta. Bueno, es lo que yo seba. Si ustedes tienen otra información, pues, también allí podemos conversar aquí. Puede ponernos el chambre aquí en los comentarios. Claro, eran puestos ilegales. Dice, da lástima ver cómo las ventas informales destruyen la estética de la ciudad. Apariencia es muy denigrante. Claro, Trujillo. Es exacto. Porque si ustedes, imagínense, ahora hagan ese contraste, esa comparación entre los sectores ya recuperados, a cómo se ve, pues, en esta calle. O sea, se puede notar muy bien la diferencia. Este es Raúl Cruz. Bienvenido. Estamos sobre la octava calle Oriente y Poniente. Volviéndonos a poner un poco en contexto, para los que se van conectando, estamos sobre la octava. No sé cómo explicarles para que me entiendan. Allá de aquel lado, más o menos un punto de referencia, está Lexington y Apolo. Entonces, toda esa es la octava que finaliza en el costado del edificio 10 del Mercado Central o en la Plaza Nueva que han hecho. Entonces, todo este sector ha entrado en el proceso de revitalización y de recuperación de las calles y de las aceras. También la avenida Cuscatlán partiendo desde atrás de la Vinares hasta llegar prácticamente al paso de nivel que son los sectores que todavía, los sectores más cercanos a las calles que ya se habían recuperado. Entonces, prácticamente están terminando de recuperar las mismas calles y las mismas avenidas que el año pasado, pues, estuvieron en ese proceso. También la primera avenida sur partiendo desde el Sagrado Corazón hasta cruzarse todo este sector de aquí. Y este es el comienzo porque recuerden que prácticamente solo se ha reordenado, solo se ha reordenado, se puede decir un 30%, por decir algo, de aquí del centro de San Salvador. Recuerden que también es necesario todo esto porque la fase de la construcción del corredor urbano ya está en proceso. Entonces, es necesario que todas estas calles sean completamente libres de ventas y de todo lo que obstaculice las aceras en la calle para que puedan ser embellecidas y reconstruidas en su totalidad. Nos vamos a ir moviendo porque miren cómo se puso el tráfico de pesado aquí en todo este sector. ¡Vean, vean cómo está aquí detopado! Ahorita no he podido pasar porque están viniendo los camiones que te van a cargar toda la estructura que están desarmando. Yo pienso que ya van a entrar en una etapa en donde van a tener que cerrar todas esas calles y las avenidas. Bien, vamos a seguir avanzando para que usted pueda observar todo lo que se está haciendo aquí. Esto es parte de todo lo que se está haciendo aquí como recuperación, tanto de esta calle como de otras avenidas. Bien, vamos a seguir nosotros porque ya están aquí, pues con todo, desarmando todo este sector. Bueno, vamos a seguir avanzando nosotros, gente. Vaya dejando su like, que miren que aquí andamos en medio de todo eso. Andamos arriesgando, no arriesgando, pero andamos al tanto de que no nos vaya a caer ninguna lámina, ningún pedazo de hierro en la cabeza. Todo esto que ustedes están viendo enfrente, son las cuadras. Son las cuadras que van a ser completamente recuperadas. Toda esta cuadra es la avenida Cuscatlán. Imagínense qué diferencia, qué caos aquí con la tranquilidad de allá de los sectores de la plaza Barrio, la plaza Morazán. Entonces, ven por qué es necesario que todo esto se lleve a cabo, toda esta recuperación de estos sectores. Porque miren que aquí estoy queriendo yo avanzar para mostrarles más abajo, pero como el otro problema es que no hay educación vial. O sea, los conductores no tienen educación, no respetan los peatones, porque como ellos dicen que es calle y no es para que la gente ande caminando. Pero como no se puede hacer nada, ¿cómo caminamos en las aceras? Y miren cómo están de ocupadas con tanto puesto de vendedores que hay. Entonces, todo esto desde allá, donde viene el microbus, todo esto, todo esto, va a desaparecer completamente. Ya las calles, toda esta calle que es la octava, es un buen tramo. Es un buen tramo. Prácticamente toda la octava que ha estado intervenida por el comercio informal va a ser completamente recuperado. Ya a tipo lunes, ya va a estar completamente limpio todo este lugar de vendedores. Vamos a intentar incorporarnos ya pues allá al sector de las plazas del centro histórico. Sí, sí, todo, mire, toda esta gente, bueno, uno que no le gusta buscar problemas, uno tiene que tener un gran cuidado de andar en estos sectores y saber dónde poner el pie, porque si uno los ofende, el problema es que no solo se va uno, sino que se va toda la gente. Entonces, era bien tremendo. Manuel, sí, créeme que lo repensé casi una hora para poder hacer este en vivo en este sector. Bueno, yo venía más que todo para hacerle una transmisión, ahí iba, en lo común, en las plazas, en las tres plazas, Plaza Libertad, Barrio y Morazán, pero sentí la necesidad que ustedes tenían que estar al tanto de eso que se ha venido partiendo desde ayer en la noche. Desde la mañana estuve viniendo a ver que tanto se habían avanzado, pero en la mañana no habían avanzado. Entonces, si ando como que viniendo por todos lados, que no me vayan a aventar un pedazo de palo o que no me vayan a pegar mi escobazo. Vamos a ver si nos logramos pasar al otro sector. Eso, pavosos son bravos. Son enojados los vendedores, gente. Sí, el detalle con los taxistas es que donde sea que vean una calle más o menos limpia, ahí se van a poner y yo no sé por qué les ha permitido que se vengan a hacer parada aquí. Sí, por eso es que tratamos la manera de, trato de hablar un poco suave, para explicarles a ustedes y en algunos casos, pues, a lo largo de estas transmisiones que vamos a hacer, voy a quedarme, voy a tratar de quedarme un poco, un poquito callado, solo les voy a mostrar imágenes porque, sí, ustedes saben que todo, todo esto es tensión, la que hay aquí, por todo esto, pues, y esta gente, quiera sí o no, anda buscando la manera, pues, del primero que le caiga, pues, tratar de desquitarse con alguien. Toda esta avenida va a ser completamente recuperada, todo este sector, como pueden ver, pues, ya van los señores del cambio, creo que ya estos sectores van a ser cerrados en las próximas horas, el tráfico, pues, pienso yo que el tráfico vehicular, pienso yo que lo tienen que restringir en todo este sector, porque aquí todavía no lo han cerrado. Ahí están desmontando toda la estructura. Ya están de lleno, ya están con todo, desmontando toda la estructura aquí en todos estos sectores. Como les digo, ya, pues, el día de mañana, pienso yo que ya todos, muchos de ellos, pues, ya no van a estar en todo este sector. Bien, vamos a seguir avanzando, nos vamos a incorporar nuevamente ya aquí al sector del lugar donde ya está recuperado. Por ahora creo que ya les he mostrado, cuidado y salta una rata por ahí, dice Manuel Escobar, cabal, cabal, eso más que todo, hay que, es lo que ando pendiente. No, y no solo eso, sino que también una aquí otra, otra cuquita, alguna, algún animal raro. Todo esto, señores, va a quedar completamente recuperado ya para un poco más seguridad a partir de lunes. Ya los señores del campo ya cerraron toda esta cuadra, ya están, miren, ya tienen, pues, reunidos, ya tienen ahí un pelotón de gente del campo que me imagino yo que los van a desplegar de todo este sector para que, pues, tienen que cuidar todas estas cuadras de que no suceda ningún desorden. Se va a poner bueno, gente. Por rato se va la, se va el sonido, avísenme, pues, porque yo estoy emocionado aquí explicándoles, narrándoles, bla, 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 y yo no sé si nos hemos quedado sin audio porque, eh, no sé si, no me acuerdo si había cargado el micrófono para desconectarlo y quedarme con el audio del, del, del teléfono. Ahí están los señores del campo, ya listos, señores, se va a poner bueno. Se va a poner bueno en las próximas horas. Saludos, Margarita Cotto. Gracias a ustedes que apoyan estas transmisiones. Esto es para ustedes, para que puedan, en vivo y en directo, puedan presenciar todo lo que se está llevando a cabo aquí en los sectores del Centro Histórico. Estamos en la continuación de la avenida Cucatlan. Tenemos a un costado, ahí está la vinares, y para los que recién van entrando, pues, se ha empezado en el proceso de reordenamiento de lo que faltaban de algunas calles que fueron recuperadas el año pasado, como por ejemplo, esta avenida Cucatlan. Y, pues, para los que van entrando, lastimosamente ya no vieron, pero ya hicimos todo el recorrido de las otras avenidas que, pues, ya están con todo desmontando sus locales, tanto la octava, calle Oriente y Poniente. Toda la octava es un buen tramo hasta llegar al mercado central, a un costado del mercado central, exactamente el edificio 10, o más bien para que usted se ubique donde han hecho la nueva plaza construida donde era todo ese sector de donde estaban, pues, los brujos, para decirle así, a un costado del Calvario, hasta allí llega la octava, todo eso va a ser completamente recuperado. También parte de la primera avenida sur, que parte desde el Sagrado Corazón, de aquí para allá, la primera avenida sur, hasta llegar, pues, dos cuadras hacia adelante. Todo eso es lo que se está recuperando hoy, pues, se inició en sí en sí. El anuncio se hizo desde ayer, pero muchos iniciaron parte de la mañana, otros, pues, ya están de lleno hoy en la noche. Entonces, me imagino yo que el resto de la madrugada van a seguir y ya por la mañana, pues, ya se va a ver un poco más detallado los avances de todo este reordenamiento. Entrenamiento Son CTD, ¿qué tal? ¿Qué canal eres? ¿Típico blog? Ah, ya, ya. Salvador Tromba. Salvador Tromba. Un gusto. Bueno, qué bueno que estuviste por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ve la situación? Por ahí, yo también. ¿Cómo estamos? Cienartes. Aquí está Cienartes, pues. Porque estamos cubriendo. También cubriendo aquí. Sí, ya. Y aquí está, pues, Don Walter. Sí, ahí andado. Salvador Tromba. También estamos cubriendo. Sí, ahí andado. ¿Por quién? Por él, porque. Ah, yo desde la mañana, bueno, desde ayer vi un TikTok. Así es. Un opositor, él vino a mostrar y dijo cuáles calles iban a hacer. Y hoy en la mañana anduve pendiente. Viene, pero en la mañana no había nadie. Nadie había hecho movimiento. Cubrirse lo de la cuarta. ¿Lo de la cuarta? No. ¿Qué ha habido en la mañana? Desalojaron ya. Ah, no, hombre. Ah, hoy en estos días. Hoy. Ah, hoy. Ah, ya vamos a ir a ver. No, mañana mejor en el día lo vamos a hacer. ¿Qué? Las materias. Un cabal, se ve, se ve un poco mejor, se ve tiene más. Sí. 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 Un cabal, se ve un poco mejor, se ve un poco mejor, se ve un poco mejor. Bien, señores, estamos esperando aquí que ya casi los están terminando pues de dar las indicaciones. Creo que son los que, todos ellos son los que, el grupo que van a desplegar. Todos ellos creo que los van a desplegar para que estén cuidando todo el sector que va a estar, pues, que va a estar ahorita en recuperación. Así que, todos ellos le van a desplegar. vamos a ver dice dicen que también atrás de la iglesia y el rosario angita sí yo creo que son varias cuadras y ahorita pues más o menos me acaban ahí de informar pero yo creo que eso lo vamos a ver el día de mañana a primera hora que se va a ver un poco ya más definido todo esto time travelers pues aquí ahorita se ha iniciado un proceso de reordenamiento de algunas de las calles y avenidas que todavía estaban pendientes de recuperar todavía falta mucho verdad pero este hablando con referente a los sectores que ya se habían limpiado recuerden que las calles y estas avenidas son son largas entonces todavía habían quedado algunas pendientes por ser recuperadas que pasa en el centro pues ahorita se ha iniciado un proceso de reordenamiento una fase más para recuperar todo el sector de la avenida cuscatlán y parte también de algunas avenidas que ya habían sido recuperadas aquí en el centro de san salvador ya no es y ahorita díganme si se escucha díganme si se escucha si no pues quitamos el micrófono y nos quedamos con el audio de el teléfono todavía había quedado por favor de los que se han conectado desde el inicio y están todavía en la transmisión ayúdenme por favor ahí pónganme los comentarios de la temática de la que se está refiriendo pues aquí el en vivo para los que van entrando para que puedan entrar en contexto y están al tanto igual que ustedes se me escucha bien más gracias gracias eso es lo que quería saber si es que de hecho por eso se está reordenando pruebas están recuperando las calles porque como les decía al inicio ya se entró en la fase de este de del proyecto de de del cómo se llama del del corredor urbano eso significa que todas las calles van a ser completamente modificadas de una forma que quede como más peatonal y para turismo que requienes en este de los demás 1 Gracias. 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 Y ahora, ¿qué tal se escucha? Sí, ahí van a disculpar. Les quiero explicar. A veces yo le pongo silencio en la transmisión porque hay gente que está hablando aquí cosas malas, ¿verdad? Entonces, para que... Como eso que acabamos de oír. Entonces, a veces yo le quito el audio porque si no, YouTube tenemos problemas ahí con el contenido. Pero yo les voy a decir. Yo les voy a decir mejor cuando le quite ahí el sonido. Todo esto es lo que se va a ir, gente. Todo eso, todo eso, vendedores ya no van a estar de aquí a lunes. Mañana a las seis, si es posible, la mañana vamos a estar transmitiendo para ver cómo van los avances y en el transcurso del día vamos a estar haciendo otras transmisiones también para que ustedes estén al tanto. Sí, sí, es que ahí estaban peleando porque algunos se tiraron la cinta amarilla. Entonces, ustedes saben cómo somos algunos salvadoreños, no respetamos. Pero aquí, pues, ya prácticamente ya está completamente cerrado. Son pocos las personas las que están dejando entrar. Como les dije, si acuerdan que les dije en un momento de la transmisión que eso lo hacen para que no haya ningún accidente hacia las personas porque están desinstalando estructura metálica, están haciendo cortes, están usando pulidora, están martillando, están desclavando. Entonces, quieras o no, quieras o no, algún pedazo de hierro o algo así puede caer y después el problema es que lo primero que hacemos es echar culpas. Eso significa que hay una buena fe, una buena disposición, como sea, bajo el concepto que sea y la lógica que sea. Pero la ciudad necesita recuperar sus textos. Las generaciones necesitan volver a recordar cómo era la ciudad y exigen y demandan que sigamos revitalizando el centro. Y en ese sentido, los comerciantes nos están echando la mano, como se dice, y están colaborando. Y nuestro compromiso es ofrecerles una opción. Cada comerciante nos ha dado tres opciones. Cada comerciante nos ha brindado que quiere ir a tres mercados. Porque una cosa ha sido bastante clara. Las calles y aceras no son para comercializar ya. Y esa es la nueva realidad. Y nosotros le brindamos acciones en los mercados. Evidente, la gente necesita, después de 30 años, 25 años, 15 años, 5 años de estar comercializando, ganar el sustento de cada día. Y en ese sentido, pues la municipalidad está poniendo todo el sistema municipal de mercado. Ahí estamos y hemos iniciado la etapa, en este momento, de recuperación del centro de usuario. Así está la nena. Esa es parte del proceso. Hoy vamos en etapa. Como usted puede apreciar, seguimos trabajando en el corredor Darío, seguimos trabajando. Alguna gente se queja de que hiciera monito a la calle y hoy están destruyendo otra vez. No, es parte del envejecimiento, la recuperación de un nuevo concepto de centro, más familiar, más armónico, más de recuperación, de una memoria social que está en este ambiente de generaciones en el pasado. Y seguimos trabajando. Este va a ser parte de ese proceso, la parte sur, la parte oriente y la parte poniente, que todavía hay trabajo pendiente, que vamos a seguir desarrollando este año. Vamos a avanzar en la recuperación de todo el centro histórico. No solo de microcentros, centro enfiados, sino el centro total como centro histórico. Bueno, algo bien importante, la diáspora salvadoreña, incluso toda la familia salvadoreña, está común y de acuerdo en el orden. Porque este país ya estamos en otra etapa donde definitivamente la seguridad es fundamental y ordenarnos es también fundamental ya. Entonces, qué lindo que de una manera también ordenada y evitando violencia, por supuesto, puedan desalojar y volver a brillar San Salvador. Porque esto lo empezó, por supuesto, nuestro presidente Nayib Bukele, cuando él fue alcalde. Y hasta el día de hoy, pues, se está recuperando todo por el paso. Es correcto. Con el actual presidente Nayib Bukele trabajamos desde el 2015. La primera fase era esta parte de las plazas. Y hemos ido sosteniendo toda esa fase. Hoy estamos en la etapa 4, fase 1, para este 2024. Y precisamente la diáspora es uno de los ciudadanos que más te mandan venir a un espacio ordenado, a un espacio seguro, compartirse con su familia. Nosotros, yo he estado con vendedores que tienen sus hermanos, lo primero que quieren ir es al centro o a la playa. En eso están. Y vienen y ven totalmente cambiado como lo dejaron. O igual como lo dejaron. Fíjense cómo se afigura. Yo lo dejé, es un reñal, un desorden. Hoy está ordenado. Yo me fui, no había nada. Y regresa donde no había nada. Ahora, ese sacrificio, ese esfuerzo, tanto del ente gubernamental, que está aportando mucho y colaborando, y los comerciantes están apoyando a la gestión municipal, es doloroso, es terrible, pero es necesario. Y la gente está en un modo pacífico. Ha entendido el comerciante que es necesario. Y a veces los comerciantes nos dicen, mire qué bonito se ve. Yo he venido con mi hermano y él vende todavía alrededor del mercado central. Y está entendiendo de que es necesario abrir los espacios. Que El Salvador está cambiando. Que nuestra sociedad demanda más recuperar aceras y calles y lugares para distraerse. Que ya no puede regresar al desorden, a la anarquía, a la violencia, a la inseguridad. Y creo que estamos en la ruta correcta. Y en eso estamos trabajando. Desde el municipio de San Salvador. Hoy, mañana, en San Salvador Centro. Correcto. Bueno, yo de mi parte, El Salvador Drone, pues, agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Miren, estamos totalmente agradecidos. También por el cuido, también a ellos, de hacer de una manera ordenada, pacífica. Y sabemos que nuestra generación, nosotros ya vamos para afuera, pero vienen generaciones que van a disfrutar muchísimo estos espacios. Por muchos años. Ese es el esfuerzo que estamos construyendo en este nuevo año y en particular en esta noche, en esta etapa de intervención. Básicamente, nuestra sociedad tiene que cambiar. Nuestro país está cambiando. Y no podemos seguir con el caos y el desorden en estos espacios donde el derecho es del peatón y que debemos de ser respetuosos con nosotros. Y eso estamos trabajando. El diálogo, el entendimiento y la construcción de oportunidades. Ok. Muchas gracias. Gracias a mí y a mi hermano. Gracias a la fuerza. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Bien, ahí estaban las declaraciones, bueno, una parte porque no logramos cubrir todo, pero ahí estaban las declaraciones del encargado de llevar a cabo todo este proceso que se ha iniciado pues aquí en el San Salvador del Centro Histórico y con referente pues a la recuperación de las calles y avenidas de aquí del Centro Histórico. Ya los están preparando, ahí les están dando las indicaciones a los que van a estar pues pendientes de que se mantenga o se haga todo este proceso totalmente en orden aquí en los sectores donde se está procediendo con todo lo que es la recuperación de las calles y las avenidas que hemos mencionado anteriormente aquí en el Centro Histórico. Saludos y bienvenidos los que se van conectando a esta transmisión. En ratitos que me queda espacio, pues ahí les voy leyendo los comentarios, ustedes vayan ahí poniendo. Dice, desde los 70 comenzaron las ventas informales y a ningún gobierno le importó hasta cuando Bukele comenzó la revitalización del Centro Histórico. Exacto, cabal. Miren, es más, algunos gobiernos hasta, bueno, eso se los digo porque me consta y en las primeras fases que hicieron de recuperación de las calles, yo logré entrevistar a algunos que otros vendedores y algunos de ellos me decían de que, bueno, se ponían en ese plan así de incómodos porque se habían acostumbrado que anteriormente, anteriormente los gobiernos que estaban antes llegaron al punto que les cobraban como un local, como que fuera un local formal, o sea, le cobraban los impuestos tal cual, como que si cobraran, digamos, los impuestos del local, vaya del que hablábamos del Don Pollo, impuestos normales. Entonces, algunos les cobraban también la luz, parece que las empresas que brindan la energía aquí en El Salvador, también les cobraban, no sé cómo habían podido hacer todo ese proceso, pero por eso es que cuando se inició todo esto de la revitalización, muchos de los vendedores pues resultaron, se comportaban ariscos, por decirlo así, como lo decimos aquí en El Salvador, se comportaron de una manera bastante, bastante, así como que extrañados y reaccionaban porque ellos habían estado acostumbrados a que ellos, pues, como pagaban, pagaban por sus locales, aunque estuvieran en las calles, pagaban sus impuestos y también energía, entonces ellos creían que estaban haciendo bien. Entonces, hoy que vinieron a caer al 20 y que dijeron, pues, pues, les hicieron entender que no, que, pues, no, que no, la calle no es para el comercio ni para las aceras, entonces ahí es donde ellos empezaron a reaccionar de una manera, pues, bueno, bueno, ni modo, les toca aquí asumir y ver la realidad. Toda esta es parte de la avenida Cuscatlán, que es la que está siendo intervenida para los que se van conectando con, referente a la temática de la revitalización, o sea, la recuperación de estas calles se está haciendo efectiva partiendo desde hoy en la mañana. Gracias. 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 Bueno, señores, ya el celular, pues, prácticamente ya se me descargó. Yo creo que vamos a ir finalizando esa transmisión. Lastimosamente ya no puedo seguir transmitiendo, pero el día de mañana vamos a estar desde temprano transmitiéndole, así que estén pendientes porque se va a poner bueno. Vamos a poder ver un poco mejor cómo va todo este proceso de reordenamiento. Bueno, Luis Franco, saludos. Gracias por estar conectados con nosotros. Así que, bueno, yo me voy quedando. Gracias, gracias por dejar ese like. Muchas gracias. Bueno, así que yo me voy quedando hasta aquí. Espero que hayan disfrutado esta transmisión. Esperen las próximas transmisiones que vamos a estar pendientes aquí, pues, de todo este proceso que se está llevando a cabo de recuperación, de estas partes del Centro Histórico. De mi parte, ha sido un enorme gusto. Yo soy Jota, esto es típico blog, y esto ha sido una transmisión más. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, y a los que lo van a ver en diferido también. Muchas gracias por apoyar a esta bonita comunidad. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.